El anuncio del día de ayer de nuestro gobernador Carlos Joaquín González, de estas nuevas 10 medidas para combatir el aumento de contagios en el sector empresarial, lo vemos bien, lo apoyamos, sí sabemos que la reducción por ejemplo de horarios podrán tener un impacto en algunas industrias como la restaurantera, sin embargo preferimos el tener un impacto menor en un corto tiempo a pasar al semáforo rojo y cerrar completamente todos los negocios en todo el estado, el impacto sería catastrófico, al confinamiento como lo vivimos los primeros meses de la pandemia, en el mes de marzo, abril, mayo, que hasta principios de junio del año pasado fue cuando se empezó la reactivación, entonces se perderían muchos empleos, la economía se va al pique, las cancelaciones, ahorita al contrario, tenemos muy buena perspectiva y donde la secretaria de turismo, Marisol Venegas, nos comparte la información de que tenemos buenas reservaciones para este verano, para el final de año, y también si nos pasamos a rojo perderíamos, entonces si hubiera una cancelación masiva, no son como antes de la pandemia del 2019, pero sí son mucho, mucho, mucho mejor que el año pasado, entonces esto tendría una franca recuperación a todos los diferentes sectores del turismo, entonces estas 10 medidas hay que ser contundentes, respetarlas, y sobre todo la petición de los empresarios siempre ha sido el sancionar a los que no la respeten, ya anunció el gobernador, por ejemplo en focos donde se pone el foco rojo, como en el transporte público, es al transporte público puede llegar hasta perder la concesión, si no respeta los aforos, entonces ese es un ejemplo, ¿no?, de varios, el tema de la reducción de horarios, el tema de movilidad, lo que va a provocar es, pues como al principio, que estés tranquilo en tu casa, llegas de tu trabajo, y estés con tu familia cuidándote y no estés yendo a lugares donde concurra mucha gente y te puedas contagiar y sobre todo también, el llamado también es que hay que hacerse pruebas, hay que hacerse pruebas porque, y todos estos módulos que se están poniendo, hay que aprovecharlos de la ciudadanía porque un caso detectado a tiempo, ayuda a que no se propague este virus y obviamente también ayuda al que está contagiado, pues que se atienda a tiempo y se cure, ¿no? ¿Con esta pandemia tienes el porcentaje de empresas que han cerrado? El porcentaje lo tiene el Inegi, no lo tengo yo, pero sí hay muchas empresas que han cerrado a nivel país, por ejemplo, nomás de restaurantes, creo que eran 90 mil restaurantes a nivel nacional. ¿En Quintana Roo? En Quintana Roo, no tengo las cifras, sí ha habido un impacto y ha habido también mucha reinvención, o sea, han cerrado algunos tipos de establecimientos y han abierto otros, sobre todo en el sector salud. Iván, hoy inicia la temporada de huracanes, ¿está preparado el sector empresarial para ello? Sí, precisamente hoy, primero de junio, también Día de la Marina, por cierto, felicidades a la Marina, inicia nuestra temporada de huracanes de este lado del Atlántico. Sí, aquí en Quintana Roo, a diferencia de otros lugares donde les ha pegado huracanes que no les pegaban, no están como experimentados, familiarizados, aquí sí sabemos las medidas que tenemos que tomar, en donde, tanto en negocios como en la parte habitacional, ¿no? Sí estamos preparados y obviamente siempre estar pendientes de los reportes meteorológicos de Conagua, del gobierno del estado, del municipio, de protección civil, para estar atentos en cualquier clima.